Buenos días raza, estamos acá en el Café de Nadie, jueves 20 de marzo, a un día de que inicie la primavera, por eso estos días tan bonitos que han estado aquí en la capital del estado de la ciudad. Estamos muy contentos porque hemos mandado la comitiva de la Casa de Nadie representándonos en el festival Pumbre Tajín 2014, el estimado Alejandro Figueroa, alias Grillostenes, productor musical de aquí de la Casa de Nadie, está llevando a su campeón Santana Meléndez, que va a estar abriendo los conciertos ahí en Cumbre, junto con los Macuiles parece que van a estar inaugurando el festival, para toda la raza que vaya a Cumbre, salúdenlos, vean cómo está la movida o pasen aquí al café para que platiquemos cómo está la cosa, que todos andan prendidísimos con tul, con frangos, con fucifal, a ver qué tal, se van a poner bien changos allá en Papantla. Raza, vamos a prepararnos el guiso del día de hoy, vegetariano, vamos a prepararles unas encremadas rellenas de espinacas con champiñones, ¿por qué encremadas? porque mi madre me trajo crema de naranjo y me gusta mucho, es muy rico para las encremadas. Vamos a preparar un puerquito en estofal, unos frijoles a la olla, puré de papa, ensaladita, arroz, pechuguitas, toda la comida. Raza, todos motivados, además se viene el segundo juego en casa de los halcones de la Veracruzana, hay que apoyar a la intermedia este sábado a las 7 de la noche otra vez, en la jaula del halcón, ahí en el campo mixto de la USB, para que vayan a apoyar a la raza. Y si es que se preguntan por qué es que no tengo gafas ahora, por qué no uso la gorra, es porque hemos tenido muchas peticiones a través de las redes sociales para que mostremos el rostro. Saludos especiales a Alejandra Ruiz, hasta allá México, un besote machita, a ver cuándo nos vienes a visitar acá, o si no, ahí nos vemos en Cerro Azul por unos tacos de michote. Mamá, unos besos, saludos y alegría chavales.